De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. ¡Hablemos de fútbol! Hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la M Roja? Sean bienvenidos un día más al canal de Twitch de Radio Marca Tenerife y también sean bienvenidos a Hablemos de Fútbol, como siempre, hablando de todo lo que ocurre en el balompié, concretamente de la categoría de plata de segunda división y también del Club Deportivo Tenerife. En esta ocasión, como bien saben, toca post de la jornada 28 en la Liga Hypermotion y para comentar todos los partidos y todo lo acontecido en esta última jornada, tengo a mi izquierda quien si no, que mejor acompañarte, acompañante, por cierto, que Borja Rodríguez. ¿Cómo estás Borja? Hola, ¿qué tal Miguel? Fallito empezar, ¿eh? Sí, bueno, está bien, está bien. No pasa nada. No es una presentación si no hay alguna rata. Autocrítica. Autocrítica es la que tendrán que tener algunos equipos. Habrá que analizar muchas cosas. Mañana, por cierto, tendremos el programa del segundo trimestre de la temporada porque acabó con la jornada 28 ese segundo tramo de la campaña en la segunda división. Así que vamos con la jornada 28, pero ya también con análisis más profundo mañana, más global de lo que ha sido este tramo de temporada para el Tenerife sobre todo y para todo el resto de equipos. Hoy será un post jornada más compacto, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, te lo he dicho. Más apretadillo porque, como bien decía Borja, mañana tendremos ese programa valorando los semestres en general de los distintos equipos de segunda división. Como siempre, tenemos que comentar lo que ha sucedido en esa jornada, en este caso la 28. Y como siempre, Borja, se inicia la jornada los viernes con un partido muy interesante. Finalmente, así fue, en este caso a favor del conjunto local. Victoria de Real Valladolid en el José Sorrilla 3-0 ante el Real Oviedo. Sí, y con una gran actuación de Amat Endiaye, doblete, golazo con la derecha por toda la escuadra. Noche impresionante para el delantero, nuevo fichaje del Real Valladolid, que ya ha enamorado a la afición, ya lo había hecho con una gran jugada en su debut, que no acaba en gol, y ahora con esta gran actuación que le sirve para llevarse los tres puntos al Real Valladolid, frente a un rival directo, meterle distancia al Real Oviedo en la clasificación, y bueno, acercarse incluso al ascenso directo porque está tan solo dos puntos. Es un grandísimo futbolista para el Real Valladolid, el atacante senegal de Amat Endiaye, lo hemos venido diciendo, es un jugador que es verdad que no ha contado con muchos minutos y muchos recorridos. En primera división, sobre todo esta última temporada con el Real Mallorca, la incorporación era bastante interesante para reforzar el ataque del conjunto vallisoletano, que por cierto, también positivo para el Real Valladolid. Los de Petzolano mejoran, en este caso, los registros goleadores, gracias a esta goleada del Real Oviedo, que es meritorio también, Borja, porque como hemos dicho siempre, el Real Oviedo es un gran equipo defensivo. Sí, es un equipo que recibe pocos goles, venía de golear precisamente al Burgos en su última jornada, ahora le toca a la otra parte ser goleado, no por tanto, pero sí por tres goles, que no es habitual en el Burgos, y creo que la primera vez que recibe tres goles con Luis Carrion en el banquillo, habría que revisar ese dato, pero creo que es así. Que no ha recibido tres goles hasta ahora, no había recibido ningún partido tres goles con Luis Carrion en el banquillo, se adelantó con el gol de Monchu y después el doblete que decíamos de Amat Endiaye, Monchu, que además está cogiendo muchos galones de este Real Valladolid, está siendo el jugador que se esperaba a principio de temporada, quizás con un rol más de llegador que el que ha tenido en temporadas anteriores, en otros equipos también, y que le está dando bastante, y Amat jugando un mando de derecha, como extremo prácticamente antes, no como segundo punto, porque parte desde la derecha y ahí está encontrando un filón para hacer daño. Y por cierto, Luis Pérez, que lo comentamos, asistencia. Y muy buena temporada, más allá de los problemas extradeportivos, más bien con aficionados, y después algunas declaraciones, que a lo mejor no ha estado del todo afortunado, pero en el terreno de juego está siendo una gran temporada Luis Pérez. Es un gran lateral para esta segunda división, tiene unas condiciones de sobra el exjugador del club deportivo Tenerife, y con esta victoria el Real Valladolid amplía su buena racha de partidos sin conocer la derrota, es verdad que venía de tres encuentros seguidos empatando, y como hemos comentado, con esas escasas cifras goleadoras por parte del conjunto vallisoletano, pero con esta victoria, pues, asciende hasta la cuarta posición, 45 puntos, se queda a dos puntos del español equipo que marca ahora mismo el ascenso directo, y por parte de Real Oviedo Borja baja un poquito a la décima posición, 41 puntos, se encuentra a tan solo, eso sí, dos del playoff. Y el sábado comenzaba con un partidazo, jugaba el líder, jugaba en un campo complicado, como es el Sardinero, ante un rival que viene bien, como lo hace en Santander, y que así lo demostró, pese a empezar perdiendo, pese a que le anularon un gol, con mucha polémica, para mí injustamente, consiguió dar la vuelta, para mí injustamente, la anulación del gol, o sea, era gol legal. Ahora hablaremos del partido y de cómo fue esa acción, pero le supo dar la vuelta, le pudo dar esa remontada a su afición, con otro gran partido de Íñigo Bizante. Y otro gran partido de Diego García y de Jorge Sán, por parte del Club Deportivo Leganés. Precisamente Jorge Sán era el que había marcado un plebapuerta, el gol del empate que se anuló. Exactamente, pero es el que dio la asistencia en el minuto 7 a Diego García, estamos viendo un Jorge Sán que marca, asiste, y además de cumplir su gran labor como defensa central, recordemos una de las incorporaciones más caras en la historia del Club Deportivo Leganés, tras su buen curso de la pasada campaña 22-23, y este año también está siendo de las grandes referencias para el conjunto pepineros, y como tú decías, Borja, remontaba el Racing de Santander por sus dos grandes cracks, que sin ninguna duda yo creo que son Íñigo Vicente, quien esta vez marcó y no asistió, que estamos acostumbrados a que asista. Y buen gol además. Y muy buen gol además, y después Peque, cómo no, de penalti que lleva unos cuantos. Lleva 13, 12 más 1, es el segundo más semogolador de la segunda división, y como decías, el gol de Diego García, que además se está volando al gol, está siendo un jugador importante, que además el Leganés salió con una alineación muy ofensiva, salió con sus dos puntas, que son Diego García y Dani Raba en este caso, con Yuara y Portillo en los costados, y otra vez repitió, como la jornada pasada, con doble pivote, ya no juega con tres, sino con dos, con una barrena e Iván Neyú y cuatro defensas, que es lo más ofensivo que podemos ver del Leganés. Es verdad que la jornada pasada, en vez de Yuara, estaba Miguel de la Fuente, en este caso no fue titular, y el gol de Diego García, bueno, llegaba en el minuto 7, poco después llegaba el gol, que era una acción en la que el Racing Santander le coge la espalda a la defensa del Leganés, con un envío largo hacia Jordi Mboula, que conduce el balón, se planta solo frente al portero, justo cuando se va a plantar solo frente al portero, se le cruza el central derecho, que en este caso Jorge Sáenz, al cruzarse corta el balón, pero con tal mala suerte que al desviar la trayectoria hace que el portero no pueda llegar y lo acaba metido en su primera portería. Jorge Sáenz acaba en el suelo y el árbitro señala falta de Jordi Mboula, interpreta que llega tarde, que le contacta y que es falta, y por tanto no es gol. El bar no lo llamó, pero es verdad que en las imágenes yo por lo menos no veo contacto. Yo te comentaba a ti, Borja, este fin de semana de que el Leganés, es verdad que ha tenido ciertas acciones, con esto obviamente no insinuó nada, ya sé lo que te voy a decir, ha tenido ciertas acciones que ha beneficiado un poquito al equipo de Borja Sáenz. Ha habido quejas de aficionados de equipos reales, yo creo que al final si hacemos en una temporada, que son 42 jornadas que están largas, si hacemos un balance de, digamos, suerte, mala suerte, en cuanto a decisiones arbitrales, al final casi todos acaban, algunos con más o menos suerte, pero acaban teniendo un saldo más o menos neutral. Yo creo que simplemente, bueno, han tenido a lo mejor alguna decisión favorable conocida, pero también habrán tenido en contra. Y obviamente lo que no se cuestiona es la jerarquía que está teniendo este club deportivo de la Nega en esta campaña. Y la integridad de los árbitros, por supuesto. Obviamente, en esta temporada 23-24, con esta victoria, el Racing de Santander se queda también cerquita de la zona de play-off, octava posición para el conjunto cántabro, 42 puntos a uno del otro Racing, del Racing de Ferrol, que tiene 43 y además, por parte del Leganés, con esta derrota, se sigue manteniendo líder y sigue manteniendo distancia con la zona de play-off, porque está a cuatro y el Español, que es el segundo, el principal perseguidor ahora mismo, está a tres puntos. Y si quieres pasamos a hablar del Español, porque ahora... Y de los perseguidores del Leganés, ambos. Sí, vuelve al ascenso directo bastantes jornadas después. De hecho, creo que es la primera vez que está en ascenso directo desde que está con Rami, el Español, o la segunda jornada que sucede esto, y lo hizo con, para mí, el partido de la jornada, sin duda, lo era a priori por el cartel de ambos equipos, lo fue durante el transcurso y sobre todo en los instantes finales, porque fue un final de infarto, el que se vivió en el estadio del Eibar, que se me acaba de decir el nombre, en Ipurua, dos a tres, el Español vencido fuera de casa. Exactamente. Otra vez el Español llevándose los tres puntos en el descuento, Borja. Esa es una imagen que creo que ha sucedido dos veces, si no me equivoco, en esta temporada 23-24 en segunda división, pero... También ha perdido puntos en el descuento. También ha perdido puntos en el descuento. En la primera vuelta, iba 2-1 del partido frente al Eibar, en casa para el Español, y precisamente Jai Pueda, que había hecho el doble, que daba la remontada de los tres puntos virtuales al Español, Marcampo iba a aportar el 98, o sea, un punto en el 98 el Eibar del R-60. Ahora, no solo perdió dos de los tres que tenía, sino que encima después, con el gol del Español, perdió los tres, y los tres se los llevó el Español. Exacto, y ha sido un partido de infarto, y es verdad que el Español nos está acostumbrando a eso, tanto para bien como para mal, para el conjunto Perico. Siempre sucede algo en los instantes finales del encuentro, y así fue también en el Estadio Municipal de Ipurua, como comentabas. Empezó el Eibar distanciándose, en este caso, el 1-0 por mediación de John Bautista, otro gol más para el atacante del conjunto Almero. Ya el segundo sería de Perú-Nolas Coaín, que ha sido una de las grandes incorporaciones en este mercado invernal para el conjunto Almero. Y en la segunda parte, Martin Bradway de penalti vuelve a marcar y vuelve a agrandar sus registros individuales en el ranking de goleadores de segunda división. Salvi Sánchez empataba en el 96, y en el 99 Borja, Lazo ponía el 2-3 y desataba la locura, aún más, porque ya con el empate se desató la locura, pues ya con la victoria. Vamos por partes, el Eibar se impuso durante la primera hora de partido, se adelantó con el gol de John Bautista y la asistencia de Mario Soriano, tuvo un palo, tuvo varias ocasiones también Stoikov. Tuvo dos en el partido. Tuvo dos palos antes del 2-0, de hecho, uno de ellos de Stoikov, y tuvo varias ocasiones que se fueron cerquita de la portería defendida por Pacheco, marcó pero uno de los caballos en el 2-0, y por el cómo había transcurrido el partido, parecía que era un poco el final del encuentro, que no va a pasar mucho más, es como decías, penalti, y aquí quiero resaltarte una figura, Salvi Sánchez entra en el minuto 70, por Jofre Carreras, en el 77, provoca el penalti, que transforma a Martin Brayway. Se lo hizo Álvaro Tejero, ¿no? Sí, en el 96, marca algo del empate, tras una asistencia de Ibarre, y en el 99, es el que inicia ese contraataque, el que, uno de los que, pasa, digamos, tiene protagonismo en ese contraataque, que acaba marcando José Carlos Lazo, a pase de Gastón Valle. Exactamente, y vaya tres puntos importantes, Borja, lo hemos dicho ayer, por cierto, hoy no lo comentaremos, toda la información la habrás visto en www.radiomarcatenerife.com, pero ayer hablamos de manera extendida, Borja, de ese postpartido, entre el Alcorcón y el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Total, total, ahí está todo lo que sucedió en el Estadio Santo Domingo, en ese empate a uno, con el gol de Sergio González, el golazo de Jacobo, ponemos las notas también, a los cuadros del Tenerife, también lo que se le viene ahora al Tenerife, la situación que tiene, un poco también dimos alguna pista, de cómo ha sido el trimestre del Tenerife, que mañana lo extenderemos más, y ahí tienen todo al detalle profundo, el análisis de ese Alcorcón 1 de Tenerife 1. Y mencionabas el trimestre, el trimestre precisamente del español, era irregular, es verdad que ahora mismo Borja está en mejor tendencia, el conjunto periquito, porque, como decíamos anteriormente, pues ya se encuentra en zona de ascenso directo, que es el objetivo principal, del combinado recién descendido, son dos victorias consecutivas, para los de Luis Miguel Ramiz, respira la afición perica, respira también el ex técnico, del club deportivo Tenerife, y por parte de Leiva, lo hemos mencionado antes, tercera posición, 46 puntos a uno, precisamente del español, a cuatro del líder, del club deportivo Legares. Que el español, por poner un contexto, en el 96, con el gol de Salvi Sánchez, y ya decías antes Miguel, se trataba la locura, entraban todos al Salvi Sánchez, y todos los jugadores, empezaron a celebrarlo hacia el fondo, donde estaban además los aficionados al español, salen prácticamente, todos los jugadores del banquillo, y todos los que estaban, en el banquillo del español, a celebrarlo al campo, o sea, el empate era muy bueno, y no solo eso, sino que después, el árbitro añade algún minutito más, y el Eibar es el que se, salvo Lucas Zidane, salvo el guardameta, se vuelca, sobre la portería, y el área del español, lo intenta tras un córner, y al final, ese córner, se acaba convirtiendo, en un despeje, que no termina de llegar bien, no sé si es el Barotejero, o José Antonio Ríos, no recuerdo quién fue, del Eibar, y ahí ya cuando, salvo y la toca hacia adelante, pues entre Gastón, Valles y José Carlos Lazo, hicieron el 2-3, y ahí sí que se desactó la locura, ya 100%. Y tanto que se desactó, es que ha sido tremendo, el partido del español, y importante para competir, por el objetivo. Y acabó con prácticamente, cinco delanteros, estaba jugando con, Keita Valdes, y, Martín Breu, de prácticamente interiores, estaba con Salvi Sánchez, Gastón Ballé, no sé si todavía estaba, en el campo también, en Pere Milla, o Javi Pogado, acabó jugando con, prácticamente todos los delanteros, que tenían plantilla. ¿Tú en el FIFA jugabas, ultra ofensiva? Cuando, es que el FIFA hubo un cambio, porque al principio, la ultra ofensiva era, que atacaban más, tus jugadores, se disponían al campo, con más, con más alturas, se aplicaban más al área rival, pero después hubo un cambio, en el que ultra ofensiva, ofensiva y todo eso, tenías que hacer tú la táctica. Sí. Entonces tú hacías la táctica, en función de la que hayas puesto ahí, tú podías haber puesto. Sí, porque antes era más predeterminada, de la que te ponía el juego de la táctica. Y tú, por ejemplo, en ultra ofensiva podías poner, una táctica muy defensiva en realidad. Sí, sí, sí. Pero la otra estaba bien, porque con tu táctica, simplemente, la voluntad del equipo era más ofensiva. Yo era muy de ponerla. Yo ponía defensiva, me gusta jugar, un poco conservador. Y ya que mencionamos al FIFA, mencionando la competencia, ya extinta, el pro, tenía una cosa muy buena, que podías mover los jugadores, con mucha facilidad, a un punto muy concreto del campo. Sí, sí. Eso molaba, ¿eh? Yo recuerdo, si yo recuerdo de jugar, contra, contra gente que, que hacía algunas combinaciones que yo creo que no se han visto en el fútbol profesional. Es que, es que es tremendo. Bueno, después de este paréntesis de ciferos y promaniáticos, suena un poco mal eso, pero bueno. Manián el pro. Exactamente. Cerramos ya ese partidazo, sin ninguna duda, el partido de la jornada Borja, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. A ver, sobre todo por lo que sucedió, ¿no? Sí. Que era antes de empezar el partido, pues ya después más aún. Y por dos equipazos, que para mí van a estar pegando el asesor directo, ya dije al principio de temporada, y lo mantengo, que el español iba a ascender de forma directa. Yo también. Y durante el transcurso de la temporada he cambiado opinión un poco y del Valladolid que había puesto en un inicio, después he pensado en el Eibar, que lo hablábamos ya hace una semana, y para mí es el otro gran favorito. El Eibar que, por cierto, lleva dos encuentros sin ganar. El conjunto de ellos se va a Echeverría, pero ahora sí, insistimos, está en posiciones privilegiadas. Veremos si no, el aspecto mental no afecta al Eibar, porque viene dos temporadas en las que se ha escapado el ascenso. En instantes finales. En instantes finales, además teniendo ventaja casi siempre. Yo creo que... Y encima, después en playoffs tampoco lo ha ido bien. Lo más clamoroso ha sido la temporada 2021-2022. Sí, eso ha sido tremendo. La hace dos temporadas fue increíble, porque tuvo muchas oportunidades. Encima, después de desperdiciar y de... Y de ceder mucha ventaja que tenía. Un error de la Almería, prácticamente, lo dejaba ascendidos. Y... Es el mismo que le marcó a la Almería para cometer ese error, que fue Gio Sarfino, con el... Si no me equivoco, con el Corcon. El Corcon, sí, porque el Corcon estaba ya descendido, prácticamente. Gio Sarfino fue así. Sí, sí, fue Gio Sarfino. Y el propio Gio Sarfino fue el que le ajustició al Eibar, lo mandó al playoff, y en el playoff venían con la flechita para abajo, como se dice, y no les fue nada bien. Y el año pasado, no tenía tanta ventaja, pero se le escapó también, y en el playoff también cayó. Es que imagínate, de estar en ascenso directo a playoff de repente, obviamente afrontas el playoff con una dinámica de, es que podríamos haber estado ya en primera, prácticamente. Es que no ha pasado de ronda ninguna de las dos. Es que es tremendo lo de Eibar. Veremos cómo le va el conjunto a Armero, seguimos manteniendo que es uno de los gallos de la categoría, pero... Y ahora hay que decir que después de este partido, y después del Racing le gané, que insisto, fue un partidazo también, para mí. Fue un partidazo, sí. Puede que hayan sido los dos mejores partidos contando todos los elementos de la jornada. Bueno, sí, el Valladolid, obvio, también es muy bueno, pero... Pero por igualdad y todo. Por igualdad, sí. El Valladolid mola mucho la actuación de Amat, y también Moncho, estuvo muy bien. Pero por igualdad y remontadas y demás. Y ahora pasamos a uno que, no sé, no fue igual de divertido, ¿no? Partido de la Comunidad Valenciana, y también quería hacer un paréntesis para el partido suspendido del Levanta Andorra-Buerra, que, por desgracia, tras las imágenes que sucedió en Valencia, de ese edificio ardiendo y, por desgracia, las muertes que se ocasionaron tras esta tragedia, pues se suspendió tanto el partido del Valencia en primera división como el partido del Levanta Unión Deportiva ante la Andorra en segunda. Desde aquí, obviamente, damos un apoyo a todo el pueblo valenciano y, sobre todo, a las víctimas, tanto familiares como amigos cercanos. Ha sido una desgracia, se suspende el partido del Levanta ante la Andorra y, por eso, pues no se disputó el encuentro en el Ciudad de Valencia. Sí, me refería al del Villarreal-B, cuando decía que el partido no estaba trabajando. No, pero... Quédale el siguiente. Es verdad que era el siguiente, pero... Levanta Andorra hubiera cerrado la jornada sábado. Es que, claro, yo vi Villarreal-B, digo Comunidad Valenciana, y yo qué raro que no hayan suspendido el partido, pero, claro, es en Castellón, en la provincia de Castellón y en Valencia, exacto. Pero hacemos inciso porque, obviamente, no hay nada que comentar y, salvo las tragedias y los números que lo habrán visto en todos los medios de comunicación... Hubiera sido a las 8 ese partido, hubiera sido el que cerraba la jornada de sábado, ahora se buscará otra fecha para disputarse ese encuentro. Exactamente, porque, al fin y al cabo, lo primero es lo primero y el fútbol aquí, pues, queda aparte. Vamos con el partido, eso sí, que se disputó antes, si se hubiese disputado ese partido en el Ciudad de Valencia, entre Villarreal-B y Zaragoza, que te vi borrar con el gesto de porque es que el resultado ha sido 0-0. Muy poco fútbol en el Estadio de la Cerámica, el Zaragoza, solo un tiro entre los tres palos, si no me equivoco, vi incluso mejor al Villarreal-B en este partido y es un empate que yo creo que para el Zaragoza no es tan bueno, evidentemente, y para el Villarreal-B yo creo que vale oro. Yo creo que fue un partido bastante flojito del Zaragoza. Tuvo su vocación en el Villarreal-B, yo estoy de acuerdo, estuvo mejor. Si alguien mereció más fue el Villarreal-B, fue el que se acercó más, ya no solo por los tiros a puerta, que fueron tres, no fueron demasiados, sino por la sensación de peligro que generó en varias circunstancias. El Zaragoza apenas se avesinó a la portería de Iker Álvarez y al final 0-0 es un punto que yo creo que el Zaragoza poco a poco le ha pasado un poco una temporada parecida al Tenerife, un poco de altibajos, se está despidiendo poco a poco al igual que el conjunto del Enquil Azul, aunque con opciones ambos, del playoff, un poquito, cada jornada más, cada jornada más complicada. Jugó 4-2-3-1, otra vez Michael Mesa me apunta, jugó con dos extremos que suelo jugar solo con uno puro y dos de blanqueazules, por cierto. Exactamente, suelo jugar con Mollejo Fijo y en la derecha es verdad que no suele situar a un extremo porque suelo jugar con cuatro centrocampistas, en este caso sí jugó Germán Valera en la banda derecha y entre Marc Aguado, Francho Serrano y Michael Mesa salían en ese centro del campo en el que no estaba por ejemplo Tony Moya que viene siendo titular junto a ellos tres. Exactamente, ese ha sido el esquema que ha hecho todo el conjunto de Velázquez, en cuanto a Zaragoza, mencionaba la dinámica Borja, es que ya son tres partidos, o sea, vuelve a entrar en otra pequeña mala dinámica, son tres partidos sin conseguir la victoria, son dos derrotas, un empate, un punto no es posible. Y la sensación y el juego, que es similar, lo decías tú bien, es similar al caso del club deportivo Tenerife, es que encima los objetivos son los mismos, equipos que pelean desde el principio de la temporada, yo creo que lo siguen manteniendo a pesar de que está cada vez más lejano, luchar por el playoff son 37 puntos y el Racing de Ferro está a 43, estamos hablando de 6 puntos que parece medianamente cercano pero es que con la competencia que hay en los puestos de arriba Borja, muy complicado. Ya no son los puntos sino todos los equipos que hay por medio, la dinámica, sobre todo las sensaciones del juego, tampoco son muy optimistas, no se prestan para el optimismo, hay que hablar de los laterales del Villarreal B que saca Danita Sende que es titularísimo en la banda izquierda que sonó para el Tenerife el verano pasado, un jugador muy interesante, yo creo que un jugador que acabará jugando en primera edición y en la derecha Alti, Adrián Timira que había estado mucho con el primer equipo y ha hecho un partidazo contra el Tenerife para mí de los mejores. y se había ido con el primer equipo prácticamente hacía tiempo que no jugaba con el Villarreal B, fue titular, así que es un refuerzo muy bueno porque ya tenía más cara de equipo de primer, de jugador futbolista del primer equipo que del filial así que sacó unos laterales muy buenos, bastante calidad en la plantilla del Villarreal B, jugó en Tiberos por cierto que hubiera la tarjeta amarilla ¿Qué hace un Tiberos en el Villarreal B? Pues ver tarjetas amarillas es el jugador que más cartulinas ha visto esta temporada 11 en la segunda edición y también el que más disparos ejecuta de toda la segunda edición es una estadística que también le favorece y que tiene de los mejores golpeos de la categoría es que lo prueba mucho desde lejos yo por ejemplo contra el Tenerife lo pruebo dos o tres veces desde el centro del campo y las faltas también y en casi todos los partidos si te fijas te invito a que te fijes en Antiveros en eso casi todos los partidos es raro el partido en el que no intente un tiro desde el centro del campo me he fijado cuando ve el portero adelantado siempre lo intenta siempre lo busca porque bueno algunos con el Villarreal va conseguido así pero siempre está pendiente y eso también obliga un poco al portero rival a estar muy pendiente y a no poder adelantar mucho su posición en ocasiones por cierto dije que hace Antiveros en el Villarreal B los memes que se están cebando un poquito con el futbolista hombre no es tan mayor hay que decir tiene 26 por ejemplo hay un jugador mayor en el Villarreal B que es Pablo Íñiguez el central de 30 años pero Antiveros es verdad que es llamativo porque estuvo en el primer equipo ha estado años en primera en la Vesca también y tal y es llamativo porque sigue estando en el Villarreal B y además se le vuelve a buen nivel ha mejorado y es llamativo verlo porque no parece de un futbolista y yo creo que volverá a dar el salto en este caso digo volverá porque ya ha estado en primera división y tal pero a Villarreal es difícil porque si lo hace yo no podría jugar con el final porque tiene más 23 años yo creo que ya pero yo creo que Antiveros puede dar el salto en otro equipo acabará saliendo bueno eso es lo que yo creo puede a lo mejor acabar un equipo de tabla alta segunda división incluso uno de primera división yo lo veo en segunda división un equipo con aspiraciones interesantes exactamente y es un jugador que puede aportar y contribuir bastante con este empate el Villarreal ve los locales pues afrontan ya tres encuentros sin conocer la derrota Borja es una victoria y dos empates por lo tanto cinco puntos de nueve posibles se mantiene en esa zona de descenso decimos novena posición para los de Miguel Álvarez eso sí a tan solo un punto del Cartagena que es el que marca la permanencia y Real Zaragoza lo hemos dicho vimos unidades que el Tenerife 37 en la decimotercera posición a seis puntos del playoff y el domingo comenzó con una victoria muy importante en el modo del Eldense que poco a poco va certificando su salvación cada vez que quedan menos puntitos para llegar a esa cifra de 50 que más o menos suele ser la representativa para conseguir la permanencia en segunda división victoria importante dos a 0 frente al Racing de Ferrol y ya es un equipo el de Fernandos TV que suma 38 puntos es duodécimo está en la mitad de la tabla y está por encima de equipos como Zaragoza o Tenerife precisamente es el duelo de Racing Ascendidos y dos y dos de los mejores de Racing Ascendidos porque a Morevita y Alcorca aún están en la zona más baja el Eldense tiene un proyecto muy interesante y Racing de Ferrol está haciendo pase lo que pase un temporadón para el recuerdo el club deportivo del Eldense que se repone de esa última derrota en el Rodríguez López como tú decías 2-0 el único encuentro que acabó con una diferencia de dos goles en esta jornada dominical Darío Dumic en el minuto 33 y antes de finalizar la primera parte antes del descanso en el 42 el héroe del ascenso Juan Tortuño que vuelve a encontrar el portería Borja sí el primero fue un caramelito como viene siendo costumbre Mar Mateu para el central Darío Dumic que jugador ha sido Mar Mateu muy bueno que jugador ha sido a ver no es casualidad cada verano lo quieran muchos equipos de segunda y siempre tenga muchos pretendientes jugando mucho como lateral y como extremo a veces izquierdo también ha jugado también algún partido en la derecha pero habitualmente lo vemos como lateral izquierdo que es como jugó frente al Racing de Ferrol el segundo como decía Juan Tortuño pase lateral derecho de Tony Abad pero es que un minuto antes había tenido un penalti el dense a favor que lo tiró David Timor le pegó a romper al centro y se le fue arriba se le fue a las nubes y lo desperdició así que pudo haber llegado el 2-0 un poco antes y se marchaba el partido al descanso con esa victoria momentánea del dense que finalmente se confinó porque no hubo goles en la segunda mitad exactamente es el séptimo gol por cierto de Juan Tortuño que es una figura icónica ya en el club deportivo el dense debido a lo que decía el héroe del gol de ese ascenso a segunda división haciendo dupla con Modauda que fue titular exactamente que no es una dupla a la que estamos acostumbrados por cierto por parte del club deportivo el dense aquí roto un poquito Fernando Esteves Modauda que cuenta con minutos también hay otro nombre en esta jornada Borja en el partido del lunes entre el Huesca que es la de Sorria y luego comentaremos la actuación del futbolista propiedad del club deportivo Tenerife y con esta victoria como tú decías Borja antes el dense pues se coloca en posiciones más adelantadas que Saragos y Tenerife concretamente un puntito más y concretamente en la duodécima posición el conjunto de Elda a cinco de playoff y Racing de Ferrol que es verdad que está un poco en caída libre porque ya son cuatro partidos sin conocer la victoria Borja dos puntos de doce posibles lo de Cristóbal Parablo que se les puede complicar el playoff aunque bajo mi juicio era de esperar también era un calendario difícil Eibar en casa Burgos en el plantillo que es el mejor local nada fácil el levanta en casa y ahora el dense fuera que también es un rival duro a domicilio Modauda segunda titularidad consecutiva no estuvo contra el Tenerife porque cumplía el ciclo y porque no podía estar por la sesión pero en la anterior había sido titular ahora vuelve a serlo parece que se está afianzando en esa doble punta como segundo punta por dentro que ya es como lo está ubicando bastante más a Sergaritano y también en la última etapa con Luis Miguel Ramis que lo estaba viendo más por dentro y bueno se está haciendo un juego con el once de hecho participa en el primer gol pero bueno que da creo que la pre-asistencia tampoco es un pase muy clave pero con participación jugando más por dentro y el Racing de Ferrol con el once titular con Oscar Pinche en la derecha en esa posición baila un poco porque desde que no está Carlos Vicente se ha quedado un poco huérfano pues la utilizó Oscar Pinche en el último encuentro exactamente y con esto pues insistimos el conjunto de Cristóbal Pararo que aumenta su mala racha se mantiene en el playoff y el Edense en puestos de mitad de tabla luego fue el partido de entrega al Corcor y Tenerife que ya lo hemos comentado ya saben que en nuestro canal de Youtube en Radio Marca Tenerife pueden ver ese pospartido entre Alcor y Tenerife pero es que luego hubo más fútbol Borja en la jornada dominical y mira este es el guión de siempre y es el guión de siempre con el Burgos en casa juega al Burgos en el partido ¿qué va a pasar? porque se va a llegar los tres puntos ¿qué va a hacer? si lo casa siempre aseguras la quiniela con el Burgos cuando el Burgos juega en casa sabes que es un uno de manual uno completamente el Burgos vuelve a ganar gol de Dani Ojeda del Canario a pase de Alex Sancris para darle los tres puntos frente al Sporting de Gijón que además no viene buena dinámica el Sporting de Gijón si cogemos los últimos resultados pero es verdad que venía de ganar el derbi eso sí por cierto decías gol de Dani Ojeda a mí me sale gol de Robert Pierre es verdad que es un poco interpretativo no sé finalmente que dictó el acta arbitral decías gol de Dani Ojeda habría que ir al acta para saber porque es verdad que en algunas fuentes te dicen que es gol de Robert Pierre en propia otra que es gol de Dani Ojeda la clave normalmente la norma es que si el remate va a portería si lo toca es gol pero si lo desvía claramente Robert Pierre pues claro aquí el tema fue un digamos un centro un tiro al segundo palo se tiran tanto Dani Ojeda como Robert Pierre Robert Pierre para despejar de Dani Ojeda para rematar y le acaban tocando entre los dos creo que al final el que le acaba metido es Robert Pierre ahora estoy revisando un poco la jugada más a detalle es Robert Pierre yo creo que se le dan a Robert Pierre en propia puerta Dani Ojeda a ver es clave porque si no se tira yo cuando vi el resumen de la liga porque no vi ese partido que por cierto me arrepiento un partidazo cuando vi el resumen de la liga Borja se lo daban a Dani Ojeda pero es que yo decía es gol de Robert Pierre reviso en distintas aplicaciones y tal lo cual mala mía porque debería haber mirado directamente el acta de arbitral que eso creo que se puede ver perfectamente y es gol de Robert Pierre en propia si finalmente es un centro un centro shoot por así decirlo raso, cruzado el portero no puede llegar Rubén Yáñez y se tira primero Robert Pierre que está por delante el defensor de Dani Ojeda Dani Ojeda se tira para intentar rematar y colar el balón en la portería Robert Pierre intenta despejar pero ahí en el forcejeo pues con tan mala suerte que lo que hace es introducir el balón en su portería y a la postre fue el gol de la victoria para el Burgos exactamente y también hubo más ocasiones encima el Burgos pudo ampliar su renta Cote genera un penalti en contra de su equipo lo tira Johnny Montiel para el Burgos no lo tira Curro Sánchez porque dos minutos antes había sido sustituido falla la ocasión y también otro dato bastante llamativo Borja que demuestra lo que es un poco este Burgos físico de John Pérez Bolo es que del minuto 57 hasta el final seis tarjetas amarillas ha visto el Burgos con ese plus de intensidad que dio el cuadro Burgalea al final del partido Miguel Atienza Unai Elguezabal Anderson Arroyo José Matos Curro Sánchez y Jonathan Montiel y encima María antes de ser sustituidos prácticamente sí de hecho Curro Sánchez creo que es precisamente por perder tiempo pero pero sí prácticamente no sale la alineación un poco más y hacemos un fútbol 7 es tremendo es tremendo vamos con el siguiente partido victoria por la mina del Burgos que por cierto no he dicho la situación clasificatoria que esto es importante son equipos de arriba Real Sporting con 43 puntos con los mismos puntos que Racing de Ferrol apretadísimo esa lucha y te quería dar un apunte del Sporting del once Mario González titular primera titularidad con el Sporting Hassan que no sé si te acuerdas que te comentaba que había bajado bastante su rendimiento en este segundo tramo de temporada suplente jugó Guille Rosas de martiria no te voy a mentir sí pero ha bajado yo sí que le he notado un bajo bastante claro de rendimiento igual necesita también verse ahora como revulsivo con otro rol y poco a poco recuperar confianza a lo mejor entrando de banquillo contra defensa un poquito más cansada y te voy a decir otra cosa lo de Mario González titular era de esperar sobre todo por las dificultades en la caseta ofensiva que está teniendo que no se ha solventado Otero el propio Hassan también el salvable es Campuzano pero es verdad que no ha mantenido esa regularidad y yo creo que Mario González es una apuesta muy buena hubo revolución en ataque también un poco rotaciones porque al final hay que mover un poquito la plantilla porque es larga y porque la competición es muy exigente y necesita tener la pierna fresca pero jugó Gaspar Campos que es titularísimo junto a Mario González que era su primera titularidad y Fran Villalba que es suplente porque habitualmente solo jugaba el Juan Otero Campuzano etcétera y lo que hizo para sustituir a Hassan es pasar la defensa de tres con dos carrileros que son laterales tanto Guilla y Rosas como Pablo García en laterales normalmente solo iba a jugar con Cote o Pablo García que es lateral en la izquierda y en la derecha pues el que ocupaba esa posición de carrilero en ataque solo en ataque era un extremo como Hassan exactamente y por parte del Burgos con esta victoria muy cerca también al Burgos del playoff a un punto de Racing de Farol 42 puntos hay una lucha ahí encarnizada muy interesante que esperemos que dure al final de temporada porque al fin y al cabo eso también es lo bonito de la segunda división aunque yo creo que no es bonito para muchos aficionados sufrir tanto y sufrir también va a sufrir el Cartagena y el Elche en cuanto a los objetivos que tiene cada conjunto derrota del conjunto cartagenero 0-1 ante el conjunto de Sebastián Mekasese el Elche en Cartagonova y con esta derrota es verdad que el Cartagena vamos primero con el local el Cartagena no entra en descenso pero está ahí Borja apretadito a un punto por delante del Villarreal que es el que marca la zona roja viene el Elche que le está costando hacer gol marcó uno no marcó demasiado pero realizó 6 tiras a puerta tiró 11 veces por fuera 25 disparos en total del Elche para mí bastante merecedor de hecho pudo llegar al segundo o algún remate de Borja Garcés que entró a la segunda parte por Mourad que acabó atajando Raúl Isonain perdón y bueno Julián Carreo no está en el banquillo habían expulsado en la victoria de su equipo 1-2 en el último encuentro tampoco estaba Jairo que también había sido expulsado en ese encuentro exactamente 0-1 victoria por la mínima del conjunto ilícita quería hablar precisamente de Mourad porque es verdad que no está teniendo unos números muy buenos de hecho lo único que se nos viene en mente es ese gol en penal tiene el descuento que marca pero es el único que ha marcado es el único que ha marcado es el de Andro titular después entró en el 70 por el Borja Garcés y tuvo alguna que otra ocasión Nico Fernández que es el que estaba acompañándolo fue el que asistió a Nico Castro el centrocampista que hizo el único gol del partido y bueno el banquillo tenía a Borja Garcés que entró tenía también a a Manu Nieto que viene seguido de la Andorra Oscar Plano sigue lesionado todavía y ya recordemos que el señor Alonso marchó al Eibar es un poco cómo está la zona atacante del Elche en estos momentos y me sorprende Borja la alineación Mario Vazpar de defensa central en el Elche fijo esta temporada fijo central pero en este caso es más llamativo porque Álex Muñoz era central de formación llegó al Tenerife como central y del Tenerife empezó a jugar como la Tenerife izquierdo y empezó a funcionar muy bien en todos los años que ha estado en el Villarreal en el Watford lateral derecho fijo claro pero es que claro es diferente porque Álex Muñoz era central siempre pasó a ser la Tenerife y ahora está siendo central en el Levante pero Mario Vazpar ha sido lateral siempre y esta temporada ha pasado a ser central fijo muy importante vio la roja en un partido pero de resto estaba muy bien con Pedro Vigas de central de hecho tiene muy buenos números a nivel defensivo de Elche sobre todo en este último tramo de temporada y el lateral derecho es Yosan que es un extremo derecho realmente Yosan es extremo reconvertido lateral y Mario Vazpar es un lateral reconvertido central esa es la defensa por la parte derecha titular de Elche esta temporada es que es muy llamativo también es verdad que el lateral derecho Borja es una posición muy sacrificada y también la experiencia y la veteranía que tiene Mario Vazpar bueno si hay muchos laterales también en segunda división con experiencia ya sea por ejemplo si me viene en mente el propio Cote que lo mencionábamos antes pero es bastante llamativo me llamó la atención esa polivalencia en esa parte defensiva por parte de el lateral derecho prácticamente no jugó es que es eso pero bueno como bien tú decías buenos números defensivos de Elche en estos últimos encuentros y además muy buena renta del conjunto ilícito y un detalle más el canterano Rodrigo Mendoza de 18 añitos recuerdas que marcó en el Eriodoro el gol de la victoria creo que era su primer partido como titular o segundo con el Elche creo que había jugado uno antes segundo como titular y se ha afianzado titularísimo en la banda derecha juega 4-4-2 bueno 4-2-3-1 depende de como qué ha situado a Nico Fernández o cuando está Oscar Plano como segundo punto media punta Jossan lo decíamos a retraso de su posición lateral y en las bandas está jugando Tete Morente y él que además fue Rodrigo Mendoza el futbolista que más duelos disputó en el partido también el que más perdió por tanto pero estuvo en muchas acciones esos son los apuntes de ese duelo entre Cartagena y Elche vamos con el último partido de la jornada de domingo no de la jornada 28 en general porque como siempre hay más fútbol también los lunes vamos con ese último encuentro del pasado domingo 25 de febrero entre Amorevieta y Albacete 1-1 en el Sama Borja empate que evidentemente yo creo que sabe a poco a ambos conjuntos muy insuficiente para ambos pero bueno es un punto aún así el objetivo es otro sobre todo para Albacete sí sobre todo para Albacete es verdad que ganar la domicilio en segunda nunca es fácil y más como en la circunstancia en la que está Albacete pero la Amorevieta prácticamente se está despidiendo de la Liga Hypermotion cada vez está más complicada la situación para el conjunto vasco ahora mismo está a 10 de la salvación que precisamente también está a 10 de la Albacete porque es justo con el Cartagena el que marca esa zona y el Albacete un punto buenísimo del descenso pero va a sufrir bastante esta temporada si quiere mantener la categoría me gusta muchas veces por mirar el Big Data que te lo he dicho también el otro día y es que le dan de porcentaje de descendido a la Amorevieta un 98% me recuerda una estadística que vi en Dazón en el partido de la Almería que creo que era un 99,2% creo 99% de posibilidades una de fe no es el revés 1% de posibilidades 99% la imagen de Neymar para esa eliminatoria contra el PSG tremendo ese partido también muy polémico también por cierto mucha controversia bueno vamos con este encuentro entre la Moribeta y Albacete los autores Bustins en este caso se marcó en propia puerta para a favor en este caso del Albacete y por parte de la Moribeta Iker Unzueta que casi no lo digo Iker Unzueta en el minuto 66 que empataba para los locales en la segunda parte sí que además normalmente no suele ser titular fue titular en este caso junto a José Dorrio en esa punta ataque y con su gol le dio aunque sea un puntito o sea fue un uso bastante defensivo Jandro con la Moribeta con tres centrales con Bustins Sacheita y Garreta normalmente se le iba a jugar con cuatro fue bastante más conservador de lo habitual le sirvió solo para sacar un punto y como decíamos el Albacete va a sufrir un punto solo por encima del descenso y las sensaciones que despenden son de equipo que va a tener que pelear cada jugada cada balón cada acción de lo que resta de temporada para conseguir la permanencia y el la Moribeta parece ser que si no mejora la situación si no hay un cambio bastante inesperado va a ser el primer descendido si tiene pinta cuidado de la Andorra también es verdad que la Andorra tiene un partido menos el Moribeta se acerca a la Andorra pero los de de Sarabia tienen ese partido pendiente contra el Levante pero para mi los grandes candidatos al descenso ahora mismo son tanto Moribeta como Andorra porque no dan sensaciones de cambio el que si se ha alejado de esas opciones a descender Borja es el Huesca que lo hemos venido avisando es un gran visitante poca broma con el Huesca como visitante de los equipos más peligrosos de la zona baja en cuanto a duelos fuera de su feudo de la Alcorax en este caso pues ganó y con solvencia al Club Deportivo Mirandés en el Municipal de Anduba 0-3 total además con debut y goleador de Eladis Orrilla otra vez titular se ha hecho fijo además como Modauda por dentro doble punto 4-4-2 en la misma posición que Modauda como segundo punta y marcó el 0-2 hay que decir que el gol yo creo que la diosa fortuna se lo pone todo de cara es una acción en la que hay un error claro del defensa se queda solo contra el portero tiene un defensor y tiene otro compañero a la izquierda el defensor prácticamente está como para cortar el pase él está solo contra el portero decide la verdad que no tenía en su mente pegarle porque aporta porque aguanta 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 claramente se da la sensación de que quería dar el pase y cuando da el pase lo corta el defensa la verdad que ha sido bastante mal ahí el ady sorrilla pero tuvo fortuna de que el corte le cayó a él otra vez ya con el portón en suelo que se había tirado para intentar frenar esa acción y a puerta vacía marcó cruzó bastante el balón porque tenía toda la portería para él y acabó haciendo el 0-2 el primer gol en esta segunda división un año sin marcar un año sin marcar el ady sorrilla por fin se vuelve a encontrar con el gol el jugador propiedad de Tenerife obviamente le deseamos éxitos al atacante ahora mismo del conjunto osense los autores de los goles Vilar Raza en el minuto 67 luego el propio gol del ady un minuto después como tú comentabas creo que de hecho fue segundos después fue un error muy grave no sé si fue de no recuerdo ahora muy bien si fue de Pablo Ramón de Juan Ramón de Pablo Ramón perdón o de Jonathan Gómez pero fue por el costo izquierdo de la defensa del de Anday fue muy grave y luego marcó Oscar Sierva de faltas en el minuto 90 un golazo mejor que el de Jacobo no porque este fue un poco más lejano fue por el lado izquierdo también fue más lejano fue muy pegado al palo pero cayó prácticamente entró cerquita de la cepa del poste porque fue cayendo y el de el de Jacobo me parece más estético porque iba por la escuadra y encima tenía menos margen para que bajara el balón y es que la clavó en la escuadra me parece más estético el de Jacobo pero golazo de Oscar Sierva para cerrar la goleada del Huesca sobre el Mirandés y yo te lo dije es uno de los especialistas de balón parado le ha dado puntos y sobre todo le ha dado muchos palos también es verdad más que goles esta temporada al Huesca pero junto a Keche junto a Javi Lara veremos si Jacobo González se destapa en esa faceta de los mejores especialistas en esta disciplina y yo a ti también te dije Borja que el Huesca es de los mejores visitantes y para ser concreto el segundo mejor o sea ya te decía que daba esa sensación de siempre puntuar fuera y de sacar buenos resultados lejos del Alcoraz incluso parece que se le da mejor los partidos lejos de su feudo además con toda la problemática que hubo con la afición de no acudir al estadio me acuerdo de esa eliminatoria de Copa del Rey ante el Rayo creo que fue la peor entrada en la historia y un poco de descomunión por parte del aficionado y del equipo pero los números como visitantes son buenos son 18 puntos 4 victorias 6 empates y 4 derrotas para un equipo que lo decimos ha estado muchísimas jornadas en descenso ha sufrido baile también en el banquillo y ahora mismo la realidad es que el Huesca se encuentra en una muy buena posición para como estaba porque son 32 puntos decimos esta posición 2 puntos por encima del descenso es la mejor situación que ha vivido en toda la temporada pero de largo mucho mérito del trabajo de Antonio Hidalgo veremos si acaba consiguiendo el objetivo de la salvación si acaba con esa recompensa final que es la que quiere toda la afición o sensei y el cuerpo técnico de Antonio Hidalgo pero lo está haciendo muy bien fuera de casa decías que los números son muy buenos y con Antonio Hidalgo especialmente mejores sí mucho mejores sí exactamente que los que tenía en este caso con el Cuco Siganda y por parte del Club Deportivo Mirandés ya son 3 encuentros sin puntuar no tan solo ganar son 0 de 9 para los de Alesi y lo veremos en la previa contra el Tenerife no gana desde octubre fuera de casa que ahora recibe al Tenerife el Tenerife recibe en el Rodríguez López a uno de los equipos con peor dinámica si nos pasamos las últimas 5 jornadas en este caso o sea que ese es el dato pero aún así el conjunto Miranda de Ebro a 4 del Tenerife precisamente detrás también del conjunto Blanque Azul decimoquinta posición y con esto Borja y como siempre un repasito un poco de las tablas hoy no hay pronóstico por cierto no, no hubo previa la semana pasada esta ya se retoma la previa y se retoma por tanto los pronósticos quedamos 12-9 además 12-9 sí recorté en una jornada en la que hemos dicho lo mismo y en el que una cosa diferente un partido solo fue si no recuerdo cuál fue pero que te llegaste al gato al agua sí exactamente si quieres borrar coméntame cómo está ahora mismo la situación en las zonas altas pues una vez más el de Alesi la derrota continúa líder con 50 puntos tenemos nuevo equipo de Alesi directo es el el dramático español que parece que todo iba mal pero está segundo el Real Club Deportivo Español duro Miguel Ramis con 47 y en playoff se queda el Eibar con 46 gracias a ese último gol del Aso en el descuento el Eibar con 45 el Elche con 44 y cierra la zona el Racing de Ferrol con 43 en séptima posición y con los mismos puntos que el conjunto gallego el Real Sporting de Gijón un punto menos con 42 tiene Racing y Buros que son el octavo y el noveno respectivamente décima posición para el Real Oviedo con 41 y en la undécima el Levanto Unión Deportiva eso sí con un partido menos con 39 y con 38 está el Elense Duodécimo 37 tienen Zaragoza 37 tienen Zaragoza y Tenerife 33 Mirandés 32 Huesca y 31 cerrando los puestos de salvación Albacete y Cartagena con un punto menos y ya en la zona de descenso está el mini submarino amarillo el Villarreal B con 30 unidades en antepenúltimo está la agrupación deportiva Alcorcón con 29 4 puntos menos y también con un partido menos en Andorra y Golista una vez más en la Morevieta con 21 y si nos vamos a la tabla de goleadores bueno los que estaban en cabeza han sumado un gol cada uno Braeway ya suma 17 con ese tanto de penalti y Peque también de penalti sumó su decimotercera Diana y bueno y si hacemos un top 3 Alex Forrest se mantiene en esas posiciones John Bautista agranda sus cifras y ya alcanza los 10 goles en segunda división y Carlos Martín que será una de las principales amenazas para ese próximo duelo ante el Tenerife también tiene las mismas unidades que el atacante almero con 10 lo mismo que hay jugado y que ocurre Sánchez que al fallar el penalti no pudo ponerse en 3 de la posición y sumarse tanto a su haber en asistencia Íñigo Vicente que no asistió si marcó pero se mantiene con 10 asistencias con bastante holgura el máximo asistente de la categoría y después quien viene por detrás Portillo Sergio Lozano Cote Mar Mateu Tony Abad y Josué Dorriot esos jugadores que acabo de mencionar tienen 6 asistencias y son el segundo los segundos más bien detrás de Íñigo Vicente dos del Eldense y además dos que asistieron en esta última jornada como Tony Abad los laterales además tiene mérito dos asistencias entre los dos laterales titulares es increíble y en cuanto a goles y asistencias Martin Braithwaite con 18 son 17 goles una asistencia prácticamente todos son goles se mantiene la misma distancia en goles y asistencias Curva Sánchez 10-4 10-4 4 asistencias y Peque 13-1 13 goles una asistencia si nos vamos un poco a los otros al Tenerife nos mantenemos todo igual 7 goles el que más lleva Ángel y a Roberto López el máximo asistente supera a Waldo tiene 4 ya 4 asistencias exactamente esos son los números escasos eso sí si nos basamos a nivel individual del club deportivo Tenerife aunque es verdad que ahora se están repartiendo más los goleadores ¿no Borja? pero son muy pocos son muy pocos es evidente de hecho el Tenerife es el equipo que menos jugadores con más de un gol tiene tiene 4 Teto con 2 Ángel con 7 más el de Copa 8 Enric Enric con 4 y Roberto con 5 son 4 jugoristas porque Ramani los dos que metió los marcó con el Ibar con el Ibar no cuenta es el que menos tiene solo Amore Vieta tiene también 4 y creo que el Andorra también tiene 4 o no sé si el Andorra el Amore Vieta y el Andorra Ugasca tienen 4 también pero hay dos equipos que lo igualan pero no hay ninguno con menos jugadores con más de un gol y yo creo que con esto Borja cerramos el chiringuito no sé si se nos queda algo más las redes que nos sigan que nos sigan en todos lados como Radio Marca Tenerife si quieren estar al tanto de toda la actualidad deportiva del archipiélago canario y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife simplemente pon Radio Marca Tenerife en todas las aplicaciones en Instagram en Twitch en Facebook en TikTok en Youtube y en Twitch para ver no solo hablemos de fútbol sino todos los contenidos audiovisuales de esta casa que son bastante y cada vez más también puedes poner Radio Marca Tenerife en Twitter es la única diferencia cambiar el Tenerife por el TFE puedes añadirle el www. y el .com final a Radio Marca Tenerife para poner la web y disfrutar de toda la actualidad en formato escrito que prefieres escuchar la radio que al final es lo principal oye aparte de sintonizarla que es algo muy bonito muy tradicional y que es lo mejor yo creo tienes la aplicación muy cómoda muy sencilla muy intuitiva entras y ahí puedes escuchar la radio en directo también lo puedes escuchar en modo podcast al igual que en Spotify o en iVox todos los programas pero todo desde la misma centralita desde la app y además desde ahí puedes ir a la web puedes ir a todos los programas y puedes ir también a las redes sociales así que digamos que desde ahí te puedes mover por todos lados por cierto hoy Miguel en el gimnasio me encontré a mi vecino esto es un poco en estos context me encontré a mi vecino y me preguntó porque se ha descargado la aplicación de Radio Marca Tenerife y me preguntó pero aquí tú sales en directo y yo sí sí claro puedes en directo y en diferido esto no es mentira y a la carta le has dicho de la promo que acaba de decir a todos pero le dije que sí que me podía escuchar y dice porque es que cuando viene el coche dice está bien así te escucho me dijo así que mira pero esto no es broma estaba haciendo hombro él por cierto ¿y tú qué estabas haciendo? yo estaba haciendo piernas la gente odia mucho las piernas si mira pues yo lo odiaba y ahora hago dos días a mí me gusta mucho caminar o sea dar rendimiento a las piernas de otra manera pero la musculización es más sí es compatible ambas es compatible oye pues con esto cerramos chiringuito le voy a pasar este clip a mi vecino que honor que cerramos chiringuito ¿no Borja? y con esto ya mañana bueno ya tenemos el menú de toda la semana mañana tenemos las dinámicas no las dinámicas sino el segundo trimestre nos ponemos en modo profe evolución como cuando te llamaban el día de las notas que van todos los padres dinámicas hemos comentado muchas sobre todo de las últimas 10 jornadas 5 pero ya son 14 jornadas pero ya un semestre sí es como cuando vamos a ir un poco flow colegio sí sí como lo que iba cuando eran el día de las notas y aparecieron todos los padres por aquí yo no tenía nervios el día de las notas confiaba mucho en mi desea bueno yo he de decir que me las solían decir los profesores tan buenos sí y nada nos ponemos el traje de profesores y volveremos el segundo trimestre queda solo uno iremos desde la jornada 14 hasta la 28 hay muchos cambios muchos equipos que han subido de notas algunos que están suspendidos otros aprueban el Tenerife por ejemplo ya lo hablamos ayer lo mencionamos más concretamente mañana pero pasó de tener un notable a un insuficiente claro exactamente y veremos qué hacen todos estos equipos en el tercer trimestre y ya después el viernes por supuesto tenemos la previa de la jornada 29 de la segunda división también con especial atención del Tenerife Mirandés así que nada estén atentos de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife tienen cita siempre con Hablemos de Fútbol pasen un buen día adiós chao de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes Hablemos de Fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife de Radio Marca Tenerife de Radio Marca Tenerife